Continuamos con más información. Actualmente se vienen adelantando una serie de acciones encaminadas a hacerle seguimiento al proyecto Respírate la Vida, Sonson, libre del humo de tabaco. Este proyecto piloto fue ejecutado en el municipio de Sonson gracias a una alianza entre la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y MediCáncer. La idea de nosotros es poder continuar, por lo menos hacerle un seguimiento y una evaluación a los resultados que obtuvo esta intervención. Para nosotros es muy importante saber, digamos, cuáles son las recomendaciones de la comunidad, sea del entorno comunitario, del entorno de las instituciones de salud y del entorno, por supuesto, escolar, para saber también qué medidas podemos tomar y qué retroalimentación recibimos de ellos, porque la intención es poder fortalecer esta prueba piloto. Como te decía ahora, si bien el proyecto se clausuró, también estamos buscando alternativas, otras entidades del municipio que estén interesados en darle continuidad a la estrategia para que, bueno, podamos disminuir o por qué no podamos eliminar el consumo de tabaco aquí en el municipio. Este proyecto estuvo dirigido a un grupo de estudiantes de la institución educativa Braulio Mejía, quienes se han convertido en líderes y referentes en la prevención del consumo de tabaco. Los chicos quedaron muy empoderados, quedaron capacitados, con muy buenas capacidades para poder tener la posibilidad de decirle a la comunidad qué es lo que genera el consumo en nuestro organismo y también lo que genera para otras personas. A los chicos los veo muy motivados, los chicos todavía son como unas esponjitas, ellos absorben todo el conocimiento y de hecho ahora también se están realizando unas encuestas entre el mes de julio y el mes de agosto, se van a estar realizando unas encuestas a la comunidad en general, justamente donde estamos preguntando bueno, usted se enteró de la estrategia, cómo le pareció, por quién se enteró y algunos de los resultados que hemos obtenido es que efectivamente los chicos por lo menos pudieron y están siendo replicadores de los aprendizajes obtenidos en la capacitación. Y ya digamos que la parte institucional, la parte gubernamental que de hecho también tendremos en este encuentro, tendremos algunos acercamientos, algunas reuniones, algunas entrevistas para que ellos nos puedan contar también el balance que hacen una vez nosotros clausuramos el proyecto y cómo lo pueden evidenciar, cómo lo han visto y qué otras mejoras se pueden hacer. Los resultados obtenidos durante la ejecución y seguimiento de dicho proyecto se estarían dando a conocer a la comunidad sonsoneña antes de finalizar el presente año.